Hola Lofi, soy Marina. Bienvenidos otra vez a Estela Maris. Hoy os traigo un haul de maquillaje. Os voy a enseñar todas las compras que he hecho, específicamente pensando ya que vamos a cambiar de estación, viene otoño... Pues he aprovechado para ir de shopping. Os voy a enseñar primero fui a Sephora y luego a MAC. Así que vamos a ver qué he comprado. Aquí tengo la bolsita. Bueno, hay bastantes cosas. Primero, pues por el rostro. Me compré esta prebase de Make Up For Ever, el Step 1. Es así blanco el botecito y es nada, pues antes del maquillaje, pues tenemos que ponernos una prebase porque así nos protege también la piel. Y esta en concreto va muy bien, me gusta mucho porque no tiene como un acabado así en silicona, que a mí específicamente este acabado así en silicona me molesta mucho. La piel no me gusta y esta es como un poco más líquida, de color blanco y pues no es para nada graso y bueno, me va muy bien e hidrata mucho. Que esto, pues ahora que la tengo un poco seca, pues la piel, porque hemos venido del verano, todo esto, pues me va a ayudar muchísimo. En tema de foundations, de bases de maquillaje, me compré también esta de Make Up For Ever que se llama Ultra HD y es el número, a ver, es I215, 215. Es esta y bueno, esta está pensada específicamente para, o sea, para todas las personas que trabajan frente a una cámara o se hacen fotos. Tiene un acabado muy natural pero a la vez es muy cubriente. La cogí porque como ahora realmente las cámaras pillan tanto todo, ¿no? Todas las infrecciones y todo, pues dije, venga, ya que haces vídeos en Youtube, que haces fotos para el blog, pues esta me va a venir bien. Continuamos. El botón es un poco, pues, para corregir porque a veces cuando te maquillas o quieres, te has manchado, pues tiene un lado más redondeado y el otro como más puntiagudo. Así entonces va muy bien, pues, para trabajar el ojo o incluso si te quieres desmaquillar, te quieres quitar la raíz. De NARS me compré el Creamy Concealer en tono vainilla. Se me terminó. Si habéis visto el vídeo de Product Empties, os lo voy a dejar aquí arriba y aquí abajo. Luego, pues, este salió en el vídeo, es uno de mis más de maquillaje. Este eyeliner de Urban Decay que se llama 24-7 Waterproof Liquid Eyeliner en el tono Perversion. ¡Uh! Vamos a ver qué esconde este eyeliner. Esto me bonito, el packaging de fuera. Parece que es un rotulador, pero no os engañéis, no es un rotulador. Es así en formato pincel. Ya sabéis que a mí me gusta mucho para hacerme la línea, o sea, que sea así un pincel finito. La verdad que este es súper pequeñito. Este puedes utilizarlo para hacerte una raya muy, muy fina o para hacerla un poco más gruesa. Es waterproof que me va a aguantar todo el día. Centrémonos. Para terminar, sí, ¿no? En Sephora. Claro, la bolsa es tan grande que parece que hay ya más, pero no nos engañemos. Este es mi última compra de Hopi. No tiene nombre. No me gusta esto. Yo siempre que hay un esmalte de uñas me gusta que tenga un nombre porque es más divertido. Pero este no sé si es que se lo han olvidado de poner o que este color en particular no tiene nombre. Me sabe mal, eso les puedo decir, que es NL. N4-7. Es este tono morado así súper fuerte que ya me he pintado las uñas. No me he podido esperar ni un día. Quería un morado así pues para otoño porque me gustan mucho los tonos violetas y así lilas. Y me faltaba uno de este tipo en mi colección. Y dije pues venga, encontré este de Hopi. Y Hopi la verdad que está muy bien también de esmaltes de uñas. Calidad-precio me gusta mucho y es un tono así potente, enérgico, muy femenino también. De así fuera sé finir, pero el haul aún ha terminado. Vamos con mis compritas en MAC. Pues bueno, os enseño la razón por la que fui a MAC primero y luego ya os enseño las otras cosas. Que ya sabéis que me pasan, cosas que pasan. Que vas a una tienda a comprarte una cosa y pues sales con 4, con 5, eso. Me pasa, ¿por qué me pasa? Pues que no lo sé, pero me pasa. Yo fui a MAC porque quería una sorpresa en tono pues morado, un violeta. Porque en ojos marrones quedan muy bien y así pues si eres rubia y clarita de piel son muy favorecedores. Y quería encontrar uno en concreto que me favoreciera particularmente. O sea que no, porque a veces los tonos morados parece como que te han dado un golpe en el ojo. Y claro, no, tampoco, no quiero esto, ¿no? Quiero que me quede muy bonito, que me dé luz. En MAC puedes comprarte las sombras así para montar tu paleta o te las dan como en botecitos, ¿no? Pues yo me las cojo así porque tengo una paleta que voy construyendo con colores. Es Beautiful Iris. Es así un tono lila, muy bonito. Clarito un poco para dar luz, para ponerme en todo el párpado del ojo. Luego, el segundo es este que se llama Nocturne Ells. Es un morado un poco más intenso para ponerme pues en la puntita del ojo o en la parte de la cuenca para hacer una sombra así en transición o que sea un poco más oscura. Más morado, más intenso, un violeta más fuerte. La MAC trabaja muy bien, los colores, los pigmentos, es una marca genial de maquillaje y aparte los precios están increíbles por la calidad que ofrece. Bueno, lo que os decía, me fui a comprar unas sombras así como más violetas y luego aprovechando que estaba allí pues cogí dos cositas más. El Paint Pot en tono, a ver, Bare Stally se llama, Bare Stally. Y es así, pues esto en principio nos lo tenemos que poner antes de la sombra para que nos dure más, para que nos iguale todo el párpado porque a veces pues tenemos o las venitas o un poco de descoloración o nos lo aplicamos con un dedito mismo por todo el párpado. Lo igualamos, aparte hace que la sombra se quede más fijada en el párpado e incluso que se ponga del pigmento que realmente es. La última cosa que me compré es un corrector para ponerme, o sea, para taparme un poco lo que son las ojeras. Es en el tono A35 y este es el corrector pues para ponerme aquí, corregirme pues las ojeras y se ven un poco las venitas. Y luego pues ya me pongo mi concealer de NARS y todas estas cositas y nada más. Está vacía la bolsita. Hemos llegado al final del haul, ya pues se han terminado todas mis compras. A ver vosotros, comentadme, habéis probado alguno de estos productos, sois fans de estas marcas que os he enseñado, cuáles son vuestras últimas compras en maquillaje, me recomendáis algún producto, queréis que haga la review de alguno de estos productos que os he enseñado. Yo os mando mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Una review de la trilogía de los libros La Selección de Kiran.